Lo más seguro es que verás este video momentos antes de que te subas a un auto o medio de transporte de la zona metropolitana del Valle de México. O mejor aún, tal vez estés en el hermosísimo estacionamiento creado por el tráfico, del que por más que quieras oír, gritar, escapar de la realidad o echarle la culpa a los demás, no podrás hacerlo. Porque tú eres parte del problema. Y si no es suficiente tu cinismo y lo que ves, nosotros estamos aquí para darte más información para que lo entiendas. Entonces, acomódate donde estés y viajemos al hermoso mundo del colapso vial. En 1990, en la zona metropolitana del Valle de México, había 2 millones de autos. Ahora hay un poco más de 5.5 millones y se espera que en 2030 sean 9.5 millones, lo cual generará que pierdas la mitad de tu vida en el tráfico. En 1990, la velocidad promedio era de 40 kilómetros por hora y ahora es de 12 kilómetros, lo cual da dos horas perdidas en el transporte en el Distrito Federal y hasta 5 horas en el área metropolitana. Y si esto no te parece lo suficiente absurdo, solo 20% de la gente se traslada en auto, el 80% lo hace por transporte público. Sin embargo, el 65% de la inversión en la ciudad se utiliza en infraestructura vial para los carritos y menos del 35% se destina al transporte público y la movilidad de las limpias bicicletas y peatones. En promedio, cada vehículo particular transporta 1.2 pasajeros y un autobús biarticulado del Metrobús transporta hasta 240 personas. Si cada una de ellas quisiera viajar en auto, se necesitarían 200 autos, que formarían una línea de 800 metros contra los 25 metros del autobús. Y el problema es que esa es la realidad. Cada vez somos más los que queremos nuestro propio coche para que ocupe 50 veces más espacio y recursos y luego estemos gritando al del frente que se mueva. ¿Y esto ha causado muertes? Sí, y no son por suicidios en el tráfico, sino por toda la cochinada que respiramos. Ocurren 4.000 muertes al año por enfermedades asociadas a la mala calidad del aire y 2.800 personas mueren en accidentes viales. Y por si fuera poco, la competitividad de nuestra ciudad está por los suelos al perder diariamente, a causa de los congestionamientos, 3.3 millones de horas hombre, lo cual equivale a un valor de tiempo de 33.000 millones de pesos anuales. En resumen, estás perdiendo tu vida, tu paz mental y tu salud. Todo paqueteado en una caja de acero con cuatro ruedas. Hagamos como en otros países. Destruyamos segundos pistas. Creemos políticas sustentables de movilidad. Mejor transporte público. Creemos más áreas verdes libres de automóviles. Más líneas de Metrobús y Mexibus. Ciclopistas con visión metropolitana. No pensemos que es imposible o complicado. Hagámoslo. Esto que les digo es lo natural, no lo otro. Mientras tanto, que disfruten el tráfico.